Cubanos de la salud en Haití constituyen importante colaboración para ese pueblo. El doctor Octavio Ceballos Vázquez acaba de comenzar su guardia en la sala de urgencias del Hospital Inmaculada Concepción, ciudad de Lecai, departamento sur de Haití, situado a 200 kilómetros de la capital. Sin embargo, más de cinco horas de viaje para llegar hasta aquí a causa de caminos y carreteras donde los seres humanos y la naturaleza han dejado difíciles huellas a sortear. Este puente reconstruido con contenedores es una prueba. Lucila ha sido traída sin sentido hasta el hospital. No sabe su edad, muy poco puede comprenderse de su creol. Es parte del trabajo cotidiano. Continúa la entrega de la guardia en este centro de atención pública, 127 camas, que resulta pequeño para la mayoría de la población más pobre. En la sala de cirugía, la doctora Moraima Valdés González y los doctores Roberto Aguirre y Aurelio González han salvado varias vidas. Esta paciente que tiene un bocio que pesó 6, 4 kilogramos, que le impedía la alimentación, la respiración, o sea, síntomas compresivos. Esta paciente fue a Puerto Príncipe a varios hospitales y le negaron la operación por lo riesgosa que era. No tuvimos otra alternativa que realizar la intervención quirúrgica alrededor de 4 horas, un peso grande y un instrumental bastante pobre para realizarlo, pero afortunadamente la evolución es favorable, la paciente se siente bien, ya puede alimentarse, tiene 48 horas de operada y como ve, está perfectamente bien, habla bien, se alimenta, no tiene fiebre y está contenta. El pequeño Chucky está mejor, tiene 8 años, pero solo la talla de un infante de 3 o 4. Tenía parásitos que fueron a dar a la cavidad abdominal, hizo una peritonitis, hubo casi una sutura intestinal, posteriormente hizo una complicación, una fístula intestinal, que requiere cuidados intensivos. ¿Cómo te sentí? ¿Estás bien? ¿Te sentí bien? ¿Cómo me lloré? ¿Cómo me lloré? No. ¿Eh? No. ¡Uy! ¿Eh? La familia atenta siempre al lado del paciente. Y sé que está contenta porque lo hemos dado todos los medicamentos. ¡Ah! ¡Sirveo! Muy cerca en la sala de maternidad, la doctora María del Carmen González Mora, luchó toda la noche con una parturienta aquejada de una placenta tardía. Esta paciente hizo una retención placentaria, entonces es muy difícil porque aquí eso, en Cuba una retención placentaria se hace con anestesia. Entonces, bueno, pues hay que introducir la mano del genocólogo y sacar la placenta. Pero esto, cuando uno ve esto, uno se da cuenta de lo que tiene allá. Eso es importante. Que la gente, mucha gente joven, médicos jóvenes, vengan a estos países para que comprendan la grandeza de aquello. Es un camino abierto a la vida con la inteligencia y la cooperación, donde las cifras son solo referencia ante la pequeña manita de un niño que, como Chaki, nos puede decir adiós en comunidades de los cuatro puntos cardinales de Haití. Antonio Gómez e Irma Cáceres para esta emisión.